Bueno, como siempre, vamos a mamar gallo, a joder a la gente. Chocolito, ya tiene el paciente elegido. Tengo el paciente listo. A verlo. Véalo, lo tengo. Dígame cuál. Este señor que hay al frente, el bien grande de estatura, mi mismo debe tener, lo de abajo en miniatura. Espérenelo, 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 espérenelo. Espérenelo, espérenelo. A la pepa de Viagra y a los mariscos, paren esa vaina. ¡Eh, eh, eh! Así le digo, ¡eh! Háganme el favor. ¡Eh, eh! Este... ¡Respeten! Ya. Respeten el público que ustedes vienen a todos estos trovadores de tres pesos a burlarse de la gente. ¡No! Y pongámosles el tate quieto, vamos a ponerle el tate quieto. A ver, ¿ustedes necesitan que alguien los defienda? ¡Sí! Entonces consigan otro que yo estoy muy cansado. Venga, no estaba tan alzadito, tan berraquito. Entonces es así, venga y defienda a la gente y que trobe con nosotros, ¿cierto? ¡Aca! ¡Venga! ¡Se le mimo! ¡Ah, sí! ¡Pare! ¡Ahí sí! ¡Ah, es más! ¡Ahí sí, como dijo el viejito! ¡Aquí tengo hasta micrófono! ¡Cuándo se estaba bañando con agua fría, yo no nací el día de los templores! ¿Se le suene entonces? ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡Se suene! Este con ese bigote se cree Rafael Orozco, pero en su cara aparece un queso lleno de moscos. Con ese sombrero feo y ese carril dañejo, se salvó de la quemada este muñeco de año viejo. ¡Ahí va, Martín, Martín! A ver, responda pues, mi hijo. A mí me pueden quemar, así como usted sospecha, pregúntele a su señora, que lo que me sobra es mecha, y lo como ustedes dos, que arriba de la rodilla, donde miren sus mujeres, no encuentran ni una espinilla. ¡Ajá, jajá, 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 jajá! No volvimos nada, a ver, defiéndose, pues, defiéndose. Yo fui el que pintó el mar rojo, y en medio de un patatús, le puse un marcapasos, al corazón de Jesús. Y en medio de una creciente, de una creciente furiosa, saqué a Yolanda del río y cogía... ¡Aguante la cosa! ¡Coya, aguante la cosa! ¡Claro, Martín, cómo le va con esta! No se crea millonario, que con esa pinta queda, solamente como un simple, gota a gota de vereda. Este anda en un pichirilo, con vidrios polarizados, pa' que la gente no vea los cojines remendados. Sobre el carro que me habla, le tenía que contar, algo que seguramente a usted no le va a gustar. Tiene toda la razón, y pa' que quede intranquilo, su esposa es la que más goza, montada es mi pichirilo. ¡Ay, voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Ay, no, no, no! Mentiras que molestando, lo admiramos don sincero, porque usted tiene la pinta de típico montañero. ¡Ay, bueno! Al banano y al melón, este salmico tan culo, les complete la ensalada, porque le di por el lulo. ¡Ay, ay, ay!